La ley fue resistida por los representantes de la vitivinicultura, que aseguran que irá en detrimento de la industria y apelan a la promesa del gobernador de no adherir en nuestra provincia. Seguramente que desde la corporación vitivinícola vamos a estar en contacto con el gobernador, pero ya teníamos el compromiso de la provincia de no adherir y la gente de San Juan, vos sabés que votaron masivamente, digamos, en contra de la ley, así que también estaba el compromiso de la gente de San Juan de no adherir. Estamos trabajando con el resto de las provincias que todavía no adhieren, explicándoles que no es una solución integral. Ellos mismos reconocen desde la Agencia de Seguridad Vial que uno de cada cuatro accidentes está involucrado al alcohol. Uno de cada cuatro. O sea que si vos te pones a ver del 100%, 75% no tiene que ver con el alcohol. Y 25% tiene que ver con el alcohol. ¿Dónde vas a trabajar? Es lo lógico, que trabajara sobre el 75% no sobre el 25%. Eso sería lo lógico. Y a su vez, ese 25% o ese accidente donde el alcohol está involucrado, nunca, nunca, ni un solo accidente está entre 0 y 05. Del otro lado están los familiares de víctimas de incidentes viales, quienes siempre abogaron por la sanción de esta ley. En Mendoza, desde Estrellas Amarillas, lamentaron que la norma no se aplique en la provincia. Nos ha provocado mucho dolor porque para toda la Argentina ayer ha sido un día histórico, pero para nosotros los mendocinos es un día de vergüenza. De verdad tenemos mucha vergüenza. ¿De qué sirve recaudar dinero si cuando los asesinos, homicidas al volante, no van a ir detenidos? No tenemos centros carcelarios, no les colocan pulseras, la máxima pena de seis años, no modifican el Código Penal. Justamente este viernes se pintó una estrella amarilla en el ingreso al barrio La Favorita por la muerte de un motociclista de 30 años atropellado por un conductor alcoholizado. El conductor venía borracho, estaba alcoholizado, con 1.93, ese es el dosaje. Cuando él se bajó de la camioneta, se empezó a reír y dijo, no, acá no pasa nada, no me llamen la policía, no pasa nada. Y el señor fiscal Jorge Calles lo dejó salir bajo fianza. Él está libre, disfrutando su familia y nosotros no tenemos a Alexis. Nosotros no queremos más a Alexis. No queremos que vuelva a tomar y que vuelva a matar. Él tiene que estar preso, tiene que estar preso, porque Alexis no resucitó cuando él salió.